No juegas con mi amor es lo que más te pido Yo quiero que mi amor sea correspondido Ya no soporto más sufrir engaños Por eso amor te pido que no me hagas daño El miedo que yo tengo es que tú no me quieras Y mucho por tu amor sufro de veras No quiero nunca más sufrir engaños Mi pobre corazón no va a aguantarlos Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón No quiero nunca más sufrir engaños Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón La herida llena de dolor dentro de mi corazón La herida llena de dolor dentro de mi corazón Ya mi pobre corazón sufrió Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón Ya mi pobre corazón sufrió De esa ingrata que se le fue y dejó Una herida llena de dolor dentro de mi corazón